Me imagino que quieren preguntar, no voy a responder. De Tigres lo único que puedo decirles es que Tuca viene mañana y esa es una razón por la que yo esté aquí en un lugar que no me corresponde. Un asunto que viene mortificando muchísimo al fútbol mexicano, que es la actitud ridícula de FIFA ante el grito que dicen homofóbico de puto. Que yo pienso que no es homofóbico. Que también creo que va a ser muy difícil que a la masa, al público, se le pueda, entre comillas, educar para que no sigan gritando. Yo pienso que entre más le digan, más vano. Y hablando de ridiculeces, uno tendría que buscar otra más grande, una ridiculez más grande para poder convencer a FIFA de que no tiene razón.